5 ideas de ingresos pasivos de generar en este año. ¿Cuántas de las personas que están viendo este video tienen un trabajo de 9 a 6? Me encantaría saber en comentarios si tengo un trabajo de 9 a 10 o no, soy emprendedor, ya no trabajo para nadie, o ambas al mismo tiempo. No tiene nada de malo tener un trabajo de 9 a 10 o ser emprendedor o ambas cosas. Lo que sí es malo es, aparte de depender únicamente de esa única fuente de ingreso, es tener ese trabajo o ese emprendimiento que te consuma todo el tiempo. Entonces no tienes tiempo ni para estar con tu familia y tanto menos para dedicarle al desarrollo de tu propio negocio o emprendimiento. Dicho esto, vamos a pasar con la primera idea de ingresos pasivos. Interés compuesto. El interés compuesto es un concepto financiero en el cual el interés ganado se reinvierte. De modo que en el siguiente periodo se gana interés no solo sobre el capital original, sino también sobre el interés previamente acumulado. En otras palabras, es el interés sobre el interés. Obviamente toda inversión lleva su riesgo. Por tanto, invertir siempre un dinero que no vayan a necesitar para mañana. El dinero que estén dispuestos, entre comillas, a perder. Para que el interés compuesto funcione mucho mejor, a pesar de que se puede iniciar con menor inversión, mi recomendación es iniciar con un monto más o menos igual o mayor de $2,000 dólares. Ya sé que no siempre tenemos $2,000 dólares para invertir así sin que no nos importe ese dinero, ya que en el interés compuesto habría que por lo menos olvidarse de 12 a 24 meses que ese dinero lo tenemos invertido. O sea, no ir a sacarlo para que durante ese plazo que realmente podamos ver ese crecimiento de esa inversión. Ahora, si queremos tener una mayor rentabilidad en un menor tiempo, es decir, hacer crecer mucho más nuestra inversión en mucho menor tiempo, tendríamos que si pudiéramos invertir un pequeño capital, por ejemplo, de nuestro dinero para aquellos que tienen ese trabajo de 9 a 6, puede tomar un porcentaje de ese salario y al mismo tiempo invertirlo en ese interés compuesto cada mes, aparte de ya el dinero de fondo que han invertido. La verdad es que yo llevo ahorrando así algún tiempo y esto se va convirtiendo en una de mis mejores fuentes de ingreso. Claro está que para poder llegar a tener ese dinero de base tenemos que tener el modo de hacer esos ahorros, ya sea bien trabajando en ese trabajo que hemos mencionado tantas veces anteriormente o bien creándose otras fuentes de ingresos para poder llegar a esto. Por esa razón voy con la segunda idea para generar ingresos pasivos desde casa. Y esta idea hace referencia a la creación y la venta de ebooks digitales. Esta puede ser una estrategia altamente valiosa para generar ingresos pasivos. Crear un ebook digital no necesitamos preocuparnos por la impresión o el almacenamiento o incluso la distribución física. Una vez creado puede ser vendido una y otra vez. Tercera idea y es crear y vender cursos digitales. Esta por ejemplo es una estrategia también muy excelente para generar esos ingresos pasivos. Yo por ejemplo soy una de esas personas que siempre ando tratando de superarme un poco más, aprender cosas que me puedan servir en un futuro. Así que ¿por qué no crear nosotros mismos nuestros propios cursos? Cuarta idea y créanme que esta es la base de cada negocio que se proponga. Si no lo empiezas a aplicar ahora mismo podrías estar perdiendo miles de miles de dólares. Y estamos hablando de ser un creador de contenido en YouTube. Obviamente si esto no fuera una fuente de ingresos pasivos para mí no estaría simplemente aquí sentada. YouTube es una de las mayores fuentes de ingresos que podemos tener. Puedes estar promocionando tus propios productos, tus propios negocios, emprendimientos, tus propias colaboraciones con otros negocios que estés haciendo. Y esto ya va a ayudarte a crecer una audiencia, a generar ingresos a través de las mismas visualizaciones y suscriptores de YouTube y al mismo tiempo con las ventas a través de los enlaces que dejes en las descripciones de tus videos de esos productos que estés vendiendo ya sean propios o de colaboraciones. Puede que un video se te haga viral en TikTok, pero nada tan estable en los años como YouTube. Por supuesto hay una amplia gama de cosas a tener en cuenta si queremos empezar un canal de YouTube. Siempre recomiendo ver videos relacionados sobre cómo ser un YouTuber de éxito, conocer las etapas de mejores pagos en la plataforma. Pero si quieren de esto podemos hacer un video aparte para que sepan en base a esto y entre otras cosas cómo programarse el contenido aquí en YouTube. Ahora sí, dicho esto pasemos a la quinta idea. Y estamos hablando de inversión inmobiliaria. No siempre se necesita gran capital. Esta es la historia mal contada digamos que nos han dicho de ser un inversionista inmobiliario. Y tampoco tiene que ser siempre con inversión en apartamentos, casas, etc. Sino que por ejemplo también puedes invertir en terrenos y luego alquilarlos a personas que lo necesiten para montar alguna actividad. Por ejemplo tienen un terreno y ese terreno se lo alquilan a camiones de comida que se posicionan ahí durante la semana y desde su casa están generando esos ingresos pasivos sin tener que estar trabajando físicamente en el lugar. Invertir en terrenos con poco capital hoy en día es posible pero esto ya daría paso para otro video y podría ser a través de los tax lien y tax deed. Estoy segura de que muchos de ustedes saben a qué me refiero. Así que si les gustaría un video donde tratáramos sobre este tema en específico por favor déjenmelo escrito en los comentarios. Gracias por suscribirte, compartir y por ver este video. Bye. Chau.